Carlos Luciano es el que queremos, transparencia y capacidad, Carlos Luciano lo queremos, con un senso para transformar, Carlos Luciano es el que ganará, todos unidos vamos a cambiar nuestro centro UAS. Capacidad, transparencia, te sabe escuchar, por la fortaleza institucional y con un consenso para transformar, Carlos Luciano, director UAS Bonao, dos mil dieciocho, dos mil veintidós. Regresamos con Revista del Pueblo, por Latina, ochenta y ocho punto siete. Estamos de regreso, en su programa, la Revista del Pueblo, por Latina, ochenta y ocho punto siete. Está con nosotros, nuestro amigo y hermano, estimado, maestro, catedrático de la UAS, Santo Domingo, Carlos Luciano. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas, agradezco la invitación que me hacen para plantear los lineamientos generales del programa de gestión que llevaremos a cabo a partir del dieciséis de julio del presente año. Nos hemos presentado como candidato a la dirección de la UAS Bonao, con el firme compromiso que siempre nos ha caracterizado y con la gran ilusión de poder ofrecer nuestra experiencia, nuestra dedicación, para poder lograr un centro moderno, un centro conectado con la sociedad, basado en las personas como el eje fundamental del desarrollo de las instituciones. Fundamentado en el consenso y la confianza, para poder alcanzar los objetivos que todos deseamos para nuestra UAS Bonao. Nosotros hemos delineado el equipo de trabajo que nos acompaña, los lineamientos generales en base a los siguientes objetivos que pretendemos alcanzar. Lo primero que el eslogan nuestro es, consenso para transformar. El consenso se impone en la UAS Bonao por la necesidad de unificar criterios, de unificar los esfuerzos, para poder relanzar, para poder recolocar a la universidad en el sitial que merece como el eje de la transformación y del desarrollo de la región del Cibao Central. En ese sentido, hemos delineado como primer objetivo la recuperación inmediata, la creación de espacios físicos adecuados, donde nuestros estudiantes, profesores, puedan impartir y recibir la docencia como es normal en un centro de educación superior. Por otra parte, pretendemos colocar a la UAS Bonao como el eje del desarrollo regional, aportando las competencias a nuestros egresados, para que puedan insertarse en el mercado laboral y puedan así, ya desde el ejercicio de sus respectivas profesiones, aportar a lo que es el desarrollo pertinente de nuestra región. Por otra parte, quería decir que queremos lograr que la UAS Bonao pueda readecuar también las nuevas propuestas en base a las exigencias que demanda el empresariado y los sectores productivos de la comunidad. Porque la universidad tiene un compromiso con la comunidad, la sociedad, es a quien se debe la universidad en el sentido general. Y entonces, estos objetivos están vinculados a elementos estratégicos y de pertinencia, como son, por ejemplo, lograr la estabilidad institucional, que exista un ambiente de trabajo adecuado, que exista armonía, que exista el respeto a la institucionalidad y, lógicamente, motivar el trabajo honesto y de calidad. Esas son algunas estrategias que vamos a implementar al momento de nosotros asumir la dirección de la UAS Bonao el próximo 16 del mes de julio. Excelente. Profesor, quiero preguntarle, como Bonao es un pueblo cariñoso y sabemos que le han, le hemos acogido, pero no todos los estudiantes, no todas las personas, los empresarios saben. ¿Quién es Carlos Luciano? ¿De dónde viene su preparación académica? Quisiéramos un poquito sobre eso. Carlos Luciano es profesor universitario, abogado de profesión, oriundo de Fantino, Cotuí, Sánchez Ramírez, y somos fundadores del Centro UAS Bonao. Tenemos 22 años impartiendo docencia en la UAS Centro Bonao, razón por la que conocemos todo el andamiaje estatutario y reglamentario de la universidad y hemos hecho nuestro aporte a lo que es la docencia. Tenemos especialidad en derecho constitucional, en derecho civil, en relaciones internacionales, en derecho laboral, y actualmente para aumentar esas competencias, hemos realizado un máster internacional en gestión universitaria en la Universidad Alcalá de Henares, en España, así como también una especialización en derechos fundamentales en la Universidad de Castilla-La Mancha. De forma que hemos estado adquiriendo las competencias, la formación, preparándonos para asumir con responsabilidad la misión de dirigir la UAS Centro Bonao. Así es que siempre que hacemos o decidimos optar por algo, hay algo que nos motiva. Ya Carlos Luciano, tengo entendido que en dos ocasiones ha sido en dos sesiones el subdirector de dicha universidad y la conoce al dedillo, en buen dominicano. ¿Qué motiva a Carlos Luciano a optar por la dirección del Centro UAS Bonao? Del punto de vista de la inspiración filosófica es el servicio. Nosotros tenemos una amplia vocación de servicio. La universidad tiene como función fundamental dar educación superior, pero sobre todo a los más desposeídos del país. Nosotros estamos del lado de los estudiantes, de las familias pobres del país. Y en ese sentido, queremos colocar la UAS Bonao en el seno de la sociedad de Bonao y de la región para que todos los bonaerenses conozcan y sepan que pueden, que tienen una universidad y que pueden inscribir a sus hijos en la universidad para poder superar las demandas personales y de desarrollo que exige nuestra colectividad. Porque cuando se logra que un hijo, una familia pobre, pueda ascender socialmente siendo profesional, es un logro familiar y es un aporte que se le hace a la sociedad. Nuestra inspiración es esa. Poder que esta educación superior pública y de calidad llegue a los más necesitados de la provincia, de la región y del país. Así es. Excelente. Vemos que no sé si en la historia de la UAS Bonao ha existido un real consenso hacia una candidatura. Lo que hemos observado en la candidatura suya, incluso ese es su eslogan, el consenso, y no solo un eslogan, sino que lo vemos cuando preguntamos, indagamos con los profesores, estudiantes, miembros del honorable consejo universitario, y todo el que allí tiene derecho, voz y voto. Pero, ¿cómo se siente Luciano al recibir ese honor de lo que son y lo que no son, lo de afuera y lo que no, políticamente hablando, internamente en la UAS, está en ese consenso? ¿Cómo nos sentimos? El consenso lo genera la confianza que se logra en el accionar de los seres humanos y de las instituciones. Consensuar es ponerse de acuerdo cuando se tiene una meta clara. Entonces, consensuar con todos los sectores es una labor ardua. Y para mí es un privilegio que los sectores de la UAS Bonao me hayan elegido en este momento como el candidato del consenso para la transformación. Este consenso implica un acuerdo programático, no es un reparto, sino un acuerdo programático para nosotros poder recolocar el centro UAS Bonao en sus relaciones con la sociedad y en el sitial que merece una provincia tan trabajadora, tan laboriosa como lo es la de Monsignor Nobel y la región del Cibado Central. Pero ese consenso tiene necesariamente que convertirse en realidad y nosotros queremos involucrar a la sociedad, recuperar la confianza que la sociedad, los empresarios, los comerciantes, los políticos sepan que aquí lo que se va a producir es academia, formación, docencia, que todos somos actores importantes en la universidad y que por ende necesitamos el respaldo, la participación y la propuesta de todos los sectores vivos de la sociedad de Bonao. Así es. Proyectos aquí en esta UAS Bonao hay tres ejes fundamentales o entes vivos que hacen vida allí dentro y que necesitan de una dirección con la cual ellos se sientan, primero que se sientan comprometidos con ellos y segundo que sientan que valió la pena realmente ese consenso. Entonces, proyectos importantes para el estudiantado, trabajadores y profesores y profesoras. Y voy a comenzar explicando el tema relativo al profesorado. Para nosotros los profesores están financiando actualmente la educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque contamos con una matrícula de 149 profesores de los cuales 99 son viajeros y tenemos una planilla de residentes de escasa participación, 33 profesores residentes. De donde se desprende, que debemos aumentar las condiciones para que los profesores residentes puedan ingresar también a la universidad. Agradecemos lógicamente el respaldo que los viajeros siempre le han dado este centro, que se ha mantenido y que son realmente personas con una alta capacidad. Todos tienen maestría y tienen doctorado, lo que eleva el nivel de la docencia en nuestro centro. En tal sentido, nosotros, para respaldar a los profesores no viajeros y a los residentes, proponemos la creación de una unidad de atención al docente para que todas aquellas demandas materiales que utiliza el docente en la innovación, en las aulas con los estudiantes puedan obtenerlo a tiempo en esa unidad de atención al docente sin demora y así posibilitar entonces una docencia con calidad. Además, garantizar la seguridad a cada uno de los docentes en nuestro centro. Con relación a los estudiantes, yo he dicho que el estudiante es la arcilla maleable con la que se construye el futuro y son quizás los que tienen menos interés en la universidad por su carácter de transitoriedad. Para los estudiantes, nosotros pretendemos mejorar los servicios. Pretendemos adecuar la biblioteca, que la biblioteca tenga internet en todos sus salones, que la biblioteca tenga libros actualizados. Pretendemos entonces crear un punto virtual de información donde se puedan colocar ahí todas las informaciones atinentes a la inscripción, a la admisión y a los cursos especializados para que nuestros estudiantes tengan de primera mano la información y no pierdan la oportunidad de inscribirse en la universidad o en un curso especializado por falta de esta información. Además, vamos a eficientizar los servicios del economato y pretendemos solicitar el respaldo que antes se tenía con relación a proporcionar alimentos, la comida, jueves, viernes y sábado a los estudiantes y a las madres, ¿verdad? Que se desprenden de sus residencias que son muy lejanas, jueves, viernes y sábado y entonces poder nosotros garantizarles la comida en los comedores universitarios. Eso es con relación a los estudiantes. Por otra parte, para los estudiantes, nosotros pretendemos proponer las tutorías a aquellos estudiantes que hayan por alguna razón perdido parte de la asignatura de una docencia, las tutorías a los profesores, básicamente a los estudiantes que tienen dificultades para reponer sus clases, para que no pierdan su materia en un semestre, existan profesores que puedan dar esas tutorías a tiempo y así el estudiante poder recuperar su semestre. Con relación a los empleados, nosotros pretendemos hacer una reclasificación y un proceso de capacitación al personal para poder reubicarlo, el mejor hombre en el mejor puesto. Es decir, vamos primero a formar a todo nuestro personal administrativo, el que necesite ese tipo de especialidad, de conocimiento, y después entonces vamos a promover el incentivo a aquella persona que por sus conocimientos... Conocimiento...